Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente de Fusforándula, bienvenidos a este espacio exclusivo con Famosos. Por supuesto, nosotros seguimos trabajando. Y hoy les traigo a Esteban Glees, quien está lanzando esta nueva canción, Búscame Pop, ¿no? Cuéntame, Esteban, ¿de qué se trata este gran tema? Hola, Andy, querida, ¿cómo están? Un abrazo gigante a todos mis amigos que nos están escuchando y viendo. La verdad que, bueno, este tema habla de una historia que quizás todos lo hemos pasado. Creo que el 99% de nosotros que es a veces estar alejados de la persona que amamos por orgullo, ¿no? Por dejar que este orgullo hable por nosotros o no nos deje hablar. Y, bueno, esta es una canción en pop urbano. Este sería ya mi tercer sencillo como artista urbano. Y la verdad que estoy súper contento de poder presentar, digamos, una nueva faceta también con toques un poco más orgánicos en mi música. Y estoy súper contento también de poder trabajar con un nuevo productor, Pipe Flores, que es productor de Nicky Jam, de J Balvin, de Chucky Town, de Manuel Turizo, entre otros. Y, pues, que se haya fijado también en mis composiciones, en mis letras. Y ahora poder trabajar con él ha sido maravilloso. Qué bueno. Bueno, la verdad te felicito muchísimo porque, bueno, sé que tienes mucho tiempo en la música y que hace poco, menos de un mes, lanzaste el video de esta canción. Habías lanzado ya la canción, pero no el video. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito del video, de qué se trata y qué es lo que quieres transmitirle al público a través de estas imágenes. Sí, sabes que, bueno, fue justamente en medio de la pandemia, así que cambió un poco el guión porque, pues, la primera era yo con la camisa abierta hasta el ombligo por poco, caminando por las calles de Medellín y haciendo ciertas cosas como un poquito más urbana justamente en ciudad. Pero, bueno, por la pandemia cambiamos el guión y decidimos contar la historia de cuando yo la escribí, que era, que me sentía como en la misma casa sin poder estar con mi pareja. Eso quiere decir como la típica, ¿no? Desde que tú estás en la cocina y el otro está, qué sé yo, en el cuarto y todos como que súper distanciados, cosas así. Y también recordando ciertos momentos bonitos cuando nos enamoramos, cuando pasábamos lindo, cuando brindábamos, cuando estábamos así. Entonces, hay esa dualidad justamente en imágenes y también en colores. Así que está súper lindo el video. Al final del video también, pues, envío un mensaje. Creo que eso es también algo que a mí me gusta mucho hacer en mis canciones, que es enviar un mensaje positivo y es el no dejes que el orgullo te aleje de las personas que amas. Ya sea también que puedas adaptarlo a tus padres si estás enojado con tus hermanos, con tus amigos, qué sé yo. Esta canción habla mucho de eso y en el video se nota esta dualidad, como te digo, de la felicidad extremadamente grande y también el orgullo cuando no te deja o te hace celar también a tu pareja. Claro que sí, por supuesto. Y la gente, pues, no se puede perder esta canción. Búscame para todos esos orgullosos que se pelearon con su pareja en cuarentena porque no fue buena la convivencia. Tal vez los primeros días todo amor y paz, el descanso, lo que todo el mundo quería, pero imagínate, ¿no? Ya el segundo mes estar encerrado con la pareja no es lo mismo estar desde que te amaneces hasta que te vas a dormir. Y yo creo que esta canción tiene un gran mensaje. ¿Cómo fue para ti trabajar el video en plena cuarentena? Cambiar totalmente el guión y la idea. Sabes que fue complicado porque justamente por eso lanzamos la canción antes y decidimos hacerlo con un video lyric. El video lyric lo hicimos muy divertido. Tenemos más de 300 mil views ya en YouTube. Y comenzó a fluir tan bien que dije, no, no, cambiemos la idea del video y hagámoslo. Entonces, lo hicimos, como te decía, en medio de una casa, todo un equipo de producción con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Pero me costó. Es el primer video en el cual me toca actuar. Y fue un, de verdad, algo primero nuevo para mí. Yo estudié teatro hace muchos años y es la primera, no sé, como ves que puedo de verdad como actuar y tenerme que ponerme bravo, feliz. Tuvimos más de 18 horas de rodaje. Fue, la verdad, titánico. Pero estoy súper contento con el resultado. Como te digo, el video es un video que me encanta. Dentro de mis videos hasta ahorita, pues, es mi favorito. Y cuento una historia muy chévere. Creo que mucha gente se va a identificar con la historia. Claro que sí. Pues, imagínate trabajar de una nueva manera, ¿no? A partir de todo lo que está viviendo el mundo. Pues, gracias a Dios, ya está como un poco más calmado toda la situación. Sin embargo, pues, en su momento fue muy difícil. Y sirvió también para que se reinventen los artistas, ¿no? Qué bueno que lo hayas tomado de la mejor manera y que hayas sacado lo más positivo de ti como artista, a pesar de, pues, esta pandemia, ¿no? No es fácil, nadie se lo esperaba tampoco. Sé que estás trabajando en nuevos temas también más adelante y que deseas trabajar con gente del medio, con artistas ya reconocidísimos a nivel mundial. ¿Con cuál te gustaría trabajar primero? Uy, bueno, eso es algo que, no sé, me encantaría poder trabajar con J Balvin en algún momento. Estoy muy enfocado en, primero, poder ganarme un lugar y un espacio en mi país. Creo que por eso también estamos trabajando sumamente grande, ¿no? Pensando en proyectos muy ambiciosos. Pero, bueno, se viene todo paso a paso. En noviembre lanzó nueva canción. La canción se llama Chuchaki. Es una mezcla súper chévere entre palabras nuestras y también con la producción de Pipe, que le pusimos cumbia. Hay guitarras, hay muchos coros, hay cosas muy, 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 muy bonitas. La canción estoy seguro de que va a gustar también muchísimo. Así que, pues, en noviembre más o menos, espérenla. Y nada, mientras tanto, búsquenme. Búsquenme. ¿Cómo te podemos buscar en las redes sociales? Claro que sí. Y en todas las redes sociales estoy como arroba Esteban Glezoficial. Y nada, estoy súper contento de poder compartir mi día a día. Tengo en mi TikTok también ya el challenge de baile de Búscame. Así que Angie, querida, espero ya lo puedas hacer. Y a toda la gente que nos está viendo y escuchando también, que se aprendan. Bueno, son pasos sencillos, pero está muy divertido. Y bueno, ahí me encuentran. Bueno, vamos a estar pendientes acá en Full Farándula para poder también repostear ese TikTok. Nosotros también estamos en TikTok y, por supuesto, que lo vamos a estar dando a conocer a todo nuestro público. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por esta canción, porque siempre es bueno, pues, no escuchar música buena, escuchar mensajes positivos a través de la música. Y qué mejor que el pop urbano, ¿no? Que nos ayuda como que a desestresarnos, a bailar un poquito y aprender algo nuevo. Mándale un saludo a toda la gente de Full Farándula, Esteban. Claro que sí, amigos de Full Farándula. Yo soy Esteban Glezo. Ya, tú sabes cómo es. Y les mando un gigante, gigante abrazo y también un beso a todas esas personas. Y recuerden que el orgullo no te lleva a nada bueno. Vayan a todas las plataformas, a YouTube, a Pandora, a Deezer, a Spotify, por supuesto a TikTok también, a escuchar Búscame de Esteban Glezo. Un fuerte abrazo para todos. Hasta una próxima emisión.